y aquí estamos chicos bienvenidos tenemos directo de que dele for the ad por supuesto y que va a ser el directo empezaremos con un absolute 0 la quería haber hecho ayer pero hoy no ha habido peticiones entonces ayer la cambió por petición de uno de vosotros hoy como no ha habido petición de ninguno de vosotros hay otra hay otra cosa aparte pero bueno si absolute 0 empezaremos con ella y luego tenemos más cositas que bueno veremos a ver qué tal os gustan o no espero que os guste la miniatura incienso para los malditos obviamente pues los estamos quemando a todos matándolos a todos todos son malditos y hay que eliminarlos así que dicho esto nos vemos en unos minutos en el canal que está como siempre en la descripción alex subaru ciencia y tecnología lo tenéis ahí lo digo para los que aún no lo saben que aún me encuentro algún mensaje dónde estás ahí ahí estamos chicos todos los días en directo así que nos vemos en unos minutos que sube esto y